¡Aleluya! Y bueno, y compré tierra hondureña. Allá en Argentina cuando nos caemos, dices, compraste terreno, compraste un lote. Y le digo, bueno, compré un lote ahí en la casa donde estamos hospedados. Compramos ahí. No vi muy bien el escalón y me fui para abajo. Pero gracias a Dios no me quebré, que fue lo más importante. Así que los golpes nada más. Pero bueno, gracias a Dios a recuperarnos con un poco de descanso y no estar muy movidas. Pero gracias a Dios estamos bien. Pero yo quiero que invitarte a que cierres tus ojos y puedas meditar en esta letra. Porque muchas veces cantamos, alabamos, pero lo más importante es sentir la presencia de Dios. ¿Sí? ¿Cuánto les gustaría sentir la presencia de Dios? ¿Seguro? Nosotros tenemos que anhelar esa presencia. Sí, voy a cantar con ustedes. Pero sigan tus ojos y meditan la letra, porque sé que quizás no te la sabes, pero meditan la letra de esta alabanza. ¿Sí? Hace tanto tiempo, no te siento, Señor. Hace tanto tiempo, no me humillo a ti. Ya no te siento, Señor. Señor, si antes cuando me hablabas, mi alma vibraba por ti. Quiero sentirte, Señor, dentro de mí. Quiero sentirte, Señor. Quiero alabarte, Señor, dentro de mí. Si tú, mi hermano, no has sentido al Señor, humíllate ante Él, que Él te dará su poder. Poder, poder maravilloso que inundará tu corazón y toda tu alma alabará tu rey. Quiero sentirte, Señor, dentro de mí. sentirte, Señor, sentir tu presencia muy dentro de mí. Quiero sentirte, Señor. Quiero alabarte, Señor, dentro de mí. Dentro de mí. Quiero alabarte, Señor, dentro de mí. 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 Gracias.